Muchos estábamos a la expectativa y lo peor que podría ocurrir en este México de la transformación ante las fotografías de un Emilio Lozoya comiendo en un restaurante caro de Las Lomas hace unos días, pues sería que Rosario Robles fuera permitida abandonar la prisión e irse a su casa a prisión domiciliaria, cosa que no ocurrirá. Se queda en prisión, pues, la exsecretaria de Desarrollo Social y extitular de la Sedatu en tiempos de Peña Nieto, vinculada al escándalo de la estafa maestra de miles de millones de pesos desviados en ese sexenio. ¡Qué gusto! Así tiene que ser. Es decir, qué bueno que las instituciones de este país estén respetando los procedimientos y no estén haciendo concesiones por lo que alguna persona algún día fue. Hay que recordar que estos personajes utilizaron a las universidades públicas de nuestro país para sus negocios. De eso se trató la estafa maestra con una desviación inmensa, una cantidad inmensa de dinero a través de las universidades públicas, que aquí, bueno, valdría replantearnos el papel de las universidades autónomas y, pues, qué mecanismos de transparencia realmente juegan para que puedan formar parte de este tipo de escándalos. Ese es un tema que no hemos explorado y que no hemos reflexionado al respecto porque todos respetamos la autonomía universitaria y valdría la pena estar revisando cómo las universidades se prestaron para esto y qué adecuaciones legales tendríamos que hacer para que esto no se repita. Qué bueno que Rosario Robles siga en prisión y que esté siguiendo un proceso ordenado de investigación y de justicia. Para este país es importante que este tipo de personajes, pues, como lo comentabas, Vicente, no salgan impunes y, por supuesto, que el Estado mexicano ya no se vea vulnerado a este tipo de atracos y que, claro, que no se repitan. Estoy viendo comentarios de panistas como Cecilia Soto, excandidata presidencial, excercana, o cercana, no sé si todavía, a esos grupos de Calderón y estos personajes, decir el colmo, y así lo dice en redes sociales.